Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el departamento del Bichada, en pleno corazón de la llanura colombiana Vamos a visitar un modelo productivo muy interesante, ¿por qué? Porque es un modelo productivo que nos permite aprovechar ese 55% del territorio colombiano que es la gran llanura colombiana Vamos a hablar de este proyecto productivo utilizando la raza ceboina Nelore Una de las principales razas ceboinas que se desarrolla en Brasil Y como Brasil es uno de los mayores productores de carne en el planeta Pues estamos hablando de la raza que prácticamente abastece de carne al mundo Buenos días, muchas gracias Aquí estamos en Pereira, en el municipio de Pereira, en el centro de genética de la Hacienda San José La Hacienda San José, como ustedes saben, está en el Bichada Aquí es donde hacemos el trabajo de producción de material genético, tanto para nosotros como para nuestros clientes Las vacas que ustedes ven acá son vacas donadoras Ellas son aspiradas cada 20 días y son la selección de un lote de vacas, de 70 mil vacas en Brasil, Paraguay y Colombia Ellas se seleccionan dentro de ese rebaño y estas vacas están entre el 5% superior de todo ese rebaño Lo que buscamos con estas vacas cuando hablamos que son superiores es básicamente identificar la fertilidad en estas vacas Que ellas realmente se diferencian por ese factor También igualmente importante es la precocidad, la precocidad sexual, la edad de primer parto Estas vacas buscaríamos nosotros en este medio ambiente en Pereira A 1.100 metros de altura con esta calidad de suelos Estas vacas deberían estar peñándose normalmente y las hijas de ellas a los 12 meses En el dichado de esta misma genética, por las condiciones del medio ambiente Unas tierras menos fértiles se estarían preñando alrededor de los 15 a 18 meses El proyecto de la Hacienda San José es un proyecto que comenzó con una idea Que se me ocurrió, cómo ayudar al país, cómo ayudar a que el país se encuentre en el agro, en el campo Las oportunidades que tiene y decidí hacer una unidad que la gente pudiera copiar Que fuera rentable y que fuera competitiva, que pudiéramos producir ganado a precios competitivos Y carne a precios competitivos con Australia, Estados Unidos y Brasil En Colombia tenemos en la ganadería una ganadería antigua En el sentido de que por tantos años de conflicto se dejó de invertir en el campo Y conservamos hoy las creencias y los conocimientos de hace 30 o 40 años Pero los países más competitivos en producción de carne Pues han dado unos saltos generacionales y de conocimiento enormes Y el proyecto San José no es nada más que ponernos a la vanguardia del conocimiento De la producción de carne en el trópico ¿Y por qué la pecuaria? Pues la pecuaria es una producción de proteína animal En Colombia el consumo de pollo y de cerdo ha incrementado enormemente Y se le ha pasado a la carne de res Y lo ha hecho porque es más competitivo Pero tiene un factor y es que es casi todo importado Cuando consumimos un pollo podríamos llegar a la conclusión de que es 75 a 80% importado La comida es importada, la genética es importada Y entonces pues no somos conscientes de eso Si producimos carne de res a pasto nada es importado Todo colombiano es nuestro producto Es la manera más barata de producir proteína animal Y sin embargo por las razones que ya expresé en Colombia Nos descuidamos en ese sentido Eso es la Hacienda San José Buscar un polo de desarrollo para el país En producción de proteína animal, de carne de res El mercado de carne de res es un mercado creciente a nivel mundial A medida que se van desarrollando clases medias En otras partes del mundo, principalmente en el Asia Esas familias comienzan a consumir Y uno de los grandes deseos que tienen Es pasar de su tradición de comer pescado o de comer cerdo A poder consumir carne de res Colombia tiene más de 700 municipios pecuarios Entonces todo lo que hagamos por subir la productividad Generar ingresos, generar empleo Generar mejores ingresos para los productores Puede tener un impacto en nuestra economía realmente importante Y eso fue lo que me motivó hace 5 años a volverme ganadero Y a introducir en 3 grandes áreas En nueva tecnología en Colombia La primera, la genética Y ahora hablaremos más tarde de la genética de este ganado El segundo aspecto importante es Cómo poder hacer estas haciendas ganaderas Estas unidades ganaderas Con la menor inversión posible De tal manera que en esas fincas Coloquemos el dinero estrictamente necesario para tener el ganado Y sobre esas fincas con una inversión mínima Pero correcta y buena y duradera Podamos colocar un ganado Que se adapte a esas condiciones Y en esas condiciones De una gran productividad Y el tercero es Que sea sustentable Pero no que sea sustentable Desde el punto de vista De lo que es políticamente correcto Sino que sea realmente sustentable Que responda A lo que los consumidores Nos están diciendo Sobre la carne de res De tal manera que Vamos a producir la carne Que el consumidor quiere La que está reclamando Una carne muy eficiente En producción de CO2 Que sea favorable Que secuestre Con el método de cultivos Y con el hecho de acortar El ciclo de producción La generación de gas metano Y por lo tanto Al final del día Produciendo esa carne Secuestramos más CO2 De lo que se produce Pero no es solamente eso También nos interesa El hecho de que No usemos antibióticos En forma preventiva Porque lo que vamos a hacer Es crear un problema Para la humanidad Más adelante Con la resistencia A los antibióticos La cadena alimentaria De un país Tiene que estar libre De antibióticos Para que la población Que la consume No empiece a tener Esa resistencia A los antibióticos Que puede causar Un mal de salud pública Muy grande Grupo industrial Inamec Líder en optimización Agrícola e industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo colombiano Y exportando Lo mejor de nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores del campo Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Este proyecto productivo Es muy interesante Porque es Originado por un Empresario Un empresario financiero Que ve la ganadería No como un negocio De ganaderos Sino como un negocio Financiero Cuanto producen Mis animales Como los sostengo Como los mantengo Y cuanto me dan De rentabilidad Estas vastas tierras Que mucha gente Del país no conoce Pues son ideales Para esa explotación Aplicando el conocimiento Desarrollado por los brasileros Con toda la asistencia técnica En todos los aspectos Se desarrolla Este proyecto En el centro Del departamento Del Bichada Todos dirán Eso es muy lejos Depende Entonces En esa parte Del depende Decimos que tenemos Una ganadería Que es económica Social Y ambientalmente Sostenible Pues nosotros Comenzamos Este 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 proyecto Yo me convirtí En ganadero En el año 2014 Creo que en Colombia Todos tenemos Raíces ganaderas Pero nunca fui ganadero Y nunca tuve animales Me interesé Me interesé Porque veo un futuro En la carne de res Para Colombia Y en regiones Muy pobres Como son las regiones De los llanos orientales Y donde no hemos podido Aprovechar No hemos sabido Cómo aprovechar El potencial Que tenemos Como productores De comida Para Colombia Y para el mundo De una forma competitiva Pues me interesé En ese tema Y decidí Ensayar algo Ensayar una plataforma Abierta Donde se produzca Una carne competitiva La mejor carne Cumpliendo con Todas las normas De De Sustentabilidad Y con Y con La mejor genética Para producción De carne tropical Y estudié El tema Y una de las ventajas De hacer una cosa Sobre la cual Uno no sabe nada Es que tiene la humildad De ir a buscar Lo mejor Sin pasión Sin el bagaje De la historia Y sin el bagaje Del orgullo Y de otras épocas Que es tan bonito Y tan importante Pero en este caso Con una visión De industrializar Un negocio Y volverlo Lo más rentable Posible Para que se convierta En una fuente De trabajo Para los colombianos En una fuente De divisas Y en una fuente De desarrollo Para una región Del país Que está realmente Atrasada Donde el estado No ha llegado No consiguió llegar Y no llega Ni con ideas Entonces Eso es la hacienda San José En El Bichá Escogimos Realmente El lugar más pobre Más atrasado Que encontramos Con el intuito De que si funcionaba Ahí Pues podía funcionar En cualquier parte Y es una gran satisfacción Que solamente Cinco años Después de haber Iniciado El proyecto Y el proyecto Se inició Haciendo la primera cerca No había una cabeza De ganado No había una cerca No había un saladero Y había una persona A muchos kilómetros A la redonda Entonces Es una gran satisfacción Ver hoy Cinco años después Como el ganado Que se produce allí Está teniendo impacto Por todo el país Ya hay otros países Que estamos haciendo Todo el papeleo Y en los procesos Para poder Encontrar Porque pues Esta genética Es indiscutiblemente La genética La genética De ciclo corto Para producir carne Y esos números No hay manera De revestirlos No hay manera De no verlos El que no quiera verlos Pues va a tener que cerrar los ojos Porque es muy claro Que la precocidad sexual La precocidad de crecimiento Y la precocidad de terminación Son características Fundamentales Para tener un negocio rentable Para producción de carne Y entonces Con ese intuito De crear desarrollo económico Para Colombia Invitar los ganaderos A que mejoren Su productividad Que se vuelvan rentables Y ese es nuestro propósito Y tengo una gran satisfacción Con que hay veces Que uno hace cosas Que no funcionan Y hay veces Que hace cosas que funcionan Y la Hacienda San José Funcionó Cuando empezamos el proyecto Pues estudiamos Y como digo Como no había pasión Pues cuáles son los mejores pastos Y ensayamos Y trajimos profesores De universidades De universidades brasileras Se hicieron experimentos Ensayamos cantidades de cosas Y encontramos un pasto Que para los llanos orientales De Colombia Para cría De ganado cebuino De ganado cebuino Es sensacional Y era la braquiaria humedícola Y tecnificamos Ese cultivo Al punto de poderlo hacer Sin hacer enmiendas En la tierra Que le son tan costosas A los ganaderos Que puedan sembrar Esa braquiaria Sobre la Sabana Y que lo puedan hacer Mecanizadamente Con estolón Y entonces Bajando los costos Brutalmente Igualmente Cuando llegamos A la decisión De ganado Pues buscamos Y como no sabíamos Pues también viajamos Y fuimos por todo el mundo Y amigos ganaderos De diferentes partes Nos mostraron Sus grandes ganaderías Sus ideas Las cosas tan fantásticas Que hacen Y haciendo todo eso Encontramos Unos programas De mejoramiento genético De Nelore En Brasil Bajo unas normas Del Ministerio De Agricultura De Brasil El Ministerio Dictó unas normas De que considera Mejoramiento genético Y hay unos 10 programas En Brasil Ya hay unos de ellos Con 20, 25 años Como en el que nosotros estamos Y hay 10 programas Ahí decidimos Ver cuál De esos 10 programas Era el que más nos convencía El que tenía más rigor El que realmente Iba a producir Todos los años En forma exponencial Una mejora En la productividad De los animales Y claro La palabra productividad Es todo Estos animales No salen a exposiciones No son para exposiciones No hay primer premio Segundo premio Y tercer premio Pero si hay La mejor La segunda mejor Y la tercera mejor En rebaños Del tamaño De 70 mil animales Con registros Para comparar Hasta de millón Y medio de animales Entonces Es realmente Una meritocracia Es una competencia Por la productividad Y eso me convenció Entonces Fue hasta gracioso Porque cuando fui A ver a esas personas En esa asociación De más o menos Creo que son unos 80 80 ganaderos Con 70 mil matrices En el programa Me aproximé a ellos Y yo quisiera hacer esto En Colombia Yo quiero ser miembro De su asociación Y me dijeron Pues perfecto Se necesita como mínimo 500 matrices Yo no tengo ni una No tengo ni finca todavía Pero yo quiero ser miembro De la asociación Y me aceptaron Con gran gracia Y desprendimiento Y realmente Pagué Lo que vale ser miembro Por las mínimas 500 durante un tiempo Mientras yo tenía Mi propio ganado Y funcionaba Hoy en día Nosotros tenemos Lo que yo creo Y ellos creen Que es el mejor plantel De Nelore De ciclo corto Que existe Entonces Tener ese valor En el bichada Tener eso En Colombia Pues era un sueño Que yo quería tener Nosotros Hoy en día Podemos presumir Que ya tenemos Esa genética Y no tenemos Que ir a ninguna parte Por ello Para el control De moscas En instalaciones pecuarias Use agita Use agita A1GB Cebo listo Para usar En galpones Porquerizas Salas de ordeño Pesebreras Y demás instalaciones Pecuarias Disuelva Agita 10WG En agua Y aplíquelo Como pintura Agita Su aliado En el control De las moscas Con el respaldo De el anco Alta genética Ovina en pastoreo Y más de una década De respaldo Criadero Criadero ovino El redil En Cartago Valle Cuando uno habla Del departamento Del bichada La gente le dice Nah Eso queda En la quinta porra Y van a ver Y es cierto En verano Es complejo Y en invierno Es complejo Entonces Hay que adecuar Los factores productivos Para maximizar El uso del suelo Como con la genética Como con las pasturas Con la administración Con el manejo Del agua Con el manejo De todos los recursos Para que cuando hagamos La ecuación final Nos den negro El negro significa Que nos den rentabilidad Eso es lo que Don Gabriel vio En esta región del país Donde se podía hacer Una ganadería Igualitica A las ganaderías Brasileras Porque prácticamente Es lo mismo Estas tierras Son idénticas Al cerrado brasileño Y a toda esa zona Productiva extensiva Ganadera Que ustedes han visto Acá en el mundo Del campo Donde la raza Nelore Se adapta perfectamente Y tiene muy buenas Conversiones Tanto en carne Como con todo el tema Reproductivo Para mantener El ato vigente Es decir Tenemos El animal ideal Para las condiciones Que tenemos disponibles Medioambientales Entonces Ha sido un viaje Bonito Como todas las cosas Buenas en la vida Está lleno De felicidades Pero también Ha habido momentos Difíciles En el aprendizaje Contamos con Los mejores asesores Esa fue una regla Y es la regla De la excelencia Es Las mejores personas Para cada tema Y buscamos Realmente Nunca hay la mejor Pero si las personas Reconocidas Y que nos convencieran A nosotros Que estaban dispuestas A venir Al medioambiente De los llanos orientales Con cabeza abierta Usar ese conocimiento Y sabiduría Que tienen Para aplicarlo Aquí Y entonces Así lo hicimos En pasto En bienestar animal En transporte De animales Por río Para todas las actividades Trajimos Lo que considerábamos Las mejores personas Para eso Y aprendimos muchísimo Y tuvimos momentos También muy difíciles Momentos en que Las cosas No nos funcionaban O funcionaban Y eran lindas Y nos sentíamos Orgullosos Pero cuando hacíamos Las cuentas Las cuentas No daban Intentamos La idea De A ver Cómo podíamos Intensificar La cabida de ganado Para cebar En el bichada Y lo logramos Ganado F1 Angus De 28 meses A pasto y sal Con 550 kilos Potreros enteros Lindísimos Pero cuando hacíamos La cuenta En la curva De rentabilidad Era menos rentable Que tener Una cabeza Por hectárea Sin Sin El abono Que había que echarle A esos pastos Y unos pastos Mejorados Que requerían Enmienda En la tierra Entonces Finalmente Después de Después de hacer El curso completo Y no sin asumir El costo De eso Llegamos Al momento De la fórmula Que creemos Que es la fórmula Del bichada Para tener La mejor rentabilidad Y la mejor ganadería De cría Competitiva Con la de cualquier País del mundo Después viene El tema Del ciclo corto Y el ciclo corto Nos convenció Porque cuando miramos Por qué El consumo Per cápita Del pollo Subía A un ritmo enorme El consumo Per cápita Del cerdo De la carne De cerdo Subía A un ritmo enorme Y el consumo De la carne De res Descendía Un poquito Entonces ¿Por qué Están prefiriendo Las familias Esta carne? Obviamente Porque le ofrece Una mejor oferta De valor A la ama De casa Es más barato Es más barato Darle a la familia La proteína animal De pollo Y de cerdo Que de res Entonces Buscando eso Pensamos ¿Qué fue lo que hicieron Los del cerdo Y los del pollo Para lograr Esa posición En el mercado? Porque hace 25 años O 30 años O 50 Cuando yo era pequeño Pues realmente El pollo Era una cosa Para fiestas Y el cerdo También Y la carne De res Era la carne De todos los días ¿Por qué Se invirtió eso? Y cuando miramos Era el ciclo corto El ciclo De producción Del pollo Bajó Con mejoramiento Genético Meritocrático Bajó De 105 días A 30 días Entre nacimiento Y sacrificio Y en esos 30 días Produce varias veces Más carne De lo que producía En los 105 días Y el pollo Exactamente igual De 360 días A 120 Los dos bajaron A una tercera parte Y el ganado De carne tropical Se quedó igual Se quedó En aquel animal Que a los 40 y tantos meses Llega a los 550 kilos Como lo hacía En las fincas De mi abuelo Cuando yo era pequeño Y entonces El ciclo corto Lo que hace Es introducir La tecnología Del pollo Y el cerdo Exactamente la misma La misma ciencia El morrigor científico Al ganado De carne de res Al ganado vacuno Y eso es lo que Estamos haciendo acá Y ya tenemos Ejemplos De bajar A una tercera parte La eficiencia En el ciclo Por ejemplo La edad De la primera Peñez Pasando de Treinta y tantos meses A nueve A doce O catorce meses Pues ya es una reducción Enorme En el ciclo De producción Que el animal Comience su vida Reproductiva Tres veces Más rápido De lo que lo hacía Antes Y después viene La precocidad De crecimiento Un animal Que crezca Muy rápido En los primeros meses De vida Y después Pare el crecimiento Y comience La terminación Y se prepare Para el sacrificio Ese es el ganado ideal Entonces Eso fue lo que Nos convenció Pero no es que sea Solo ciclo corto Es la armonía Del programa La armonía Del programa Comienza Por el peso Al nacimiento Que el peso Al nacimiento Sea pequeño Que sea fácil Para esa novilla Y para esa vaca Tener ese parto Reducir el índice De mortalidad Y los costos De atender partos Y desde allí Hasta la precocidad sexual Entonces El desarrollo Antes del destete El desarrollo Después del destete Es tan importante El uno Como el otro Hay una fijación De peso al destete Pero el peso Al destete Está muy influenciado Por la madre Y necesitamos Que ese individuo Cuando no tiene la madre Y afronta Por primera vez Su verano Y su invierno Solo en el potrero Sin la madre Tenga un desarrollo Igual o mejor Que el que tenía Cuando lo hizo Mamando Y entonces Es un programa Con armonía Es un programa Se maternal Para poder seleccionar Las matrices Que son la base De un rebaño Por su longevidad Por su fertilidad Y por su precocidad Son la base De un rebaño Para sobre ese rebaño Ya con cualquier cruce O sobre el mismo Nelore Puedan realmente Producir la carne Que quieren Bueno amigos Televidente Y se ha perdido algo El mundo del campo No se preocupen Los invitamos A todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram También nos puede buscar En nuestro canal de YouTube Y nos puede observar Todo el archivo En nuestra página web www.elmundodelcampo.tv Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blondia Quitan De Criadero Vista Hermosa Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Complex.55 De Farbet Complexo B Con tecnología farmacológica De rápidos niveles De absorción Con fórmula Novedosa Y compuestos Sinérgicos Para mayor efecto Terapéutico El complejo B Con mayor producción Complex.55 Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando Bienestar A mí me preguntan mucho Por qué fuimos al bichada Tan difícil de llegar allí Tan lejos Tan agreste Hay la idea De que aquellas tierras Son muy malas Y la verdad Es que son poco fértiles Pero en la estructura De la tierra Y en las condiciones De agua Y en la topografía Pues tiene unas ventajas Enormes Sobre otras regiones Del mundo Sin embargo Escogí el bichada Porque quería hacer algo Donde Colombia Realmente Tiene una oportunidad De ser un productor De comida Que es un sueño De los colombianos Que no hemos sabido Materializar Y entonces Pues escogí el bichada Por eso Allí las condiciones Son muy difíciles Y alguien se preguntará Pero cómo es posible Que alguien lleve Lo que llaman Lo que dicen Que es la mejor genética Cebuina Para producción De carne tropical Porque la llevan A lo que podría considerarse La peor tierra Y entonces La razón es Es muy lógica Pues precisamente Hay que llevar La mejor genética A donde hay Las condiciones ambientales Más desafiantes Para que esa genética Adaptada a esas condiciones Puede producir Un ganado muy bueno Lo contrario sería Invertir en esas tierras Y un poco Luchar contra Dios Y hacer Muy fértil Lo que no está En condiciones De ser muy fértil Y hacerlo con chequera Y esa parece ser La tendencia De los ganaderos Pero lo importante Es tener una Genética Adaptada a esas condiciones Y dejar esas condiciones Lo más parecidas A las condiciones Naturales posibles Si nosotros pudiéramos Que esta genética Sobre los pastos De la sabana Se desarrollara Sería sensacional No hemos podido Lo hemos hecho Con la braquiaria Humidícola Es decir Hemos subido un poco La calidad La calidad De la sabana En el sentido De ponerla Y llevarla A la braquiaria Humidícola Nos funciona Supremamente bien Entonces En la planeación Pues la parte financiera Domina todo Porque Para soñar Y para tener ideas Pues el tiempo sobra Y para hacer cosas Fantásticas Y bonitas También Allí lo importante Fue crear un rigor En la administración De respeto Por los resultados Financieros Y cada que Se salen De los corredores Aceptables Del plan Hay que volver Hay que volver Al plan Y hay que volver Con firmeza Y hay que volver Con carácter A poner las cosas A encarrilar Las cosas De tal manera Que esto sea Un negocio Porque nada Nos ganamos Con tener Una finca muy linda Si realmente No es replicable Para otros La idea Es que otros Puedan venir Tomar fotos Preguntar Sacar lo mejor De ella Y que lo puedan hacer Y sea rentable Para ellos Eso es lo que nos interesa Porque si no No hay desarrollo económico Y para ser competitivos Con los países Que ya he mencionado Tanto Estados Unidos Australia Y Brasil En la producción De carne Nosotros Tenemos que usar El mejor conocimiento El verdadero conocimiento El conocimiento Que viene De investigación Científica Y en eso Hemos tenido Muchísimo rigor Y ha sido difícil Para las personas Que entran al equipo Porque vienen Con conocimiento O de sus universidades O vienen Con conocimiento De sus familias Y ese conocimiento Viene muy arraigado Y entonces Muchas veces Lo que decimos Es vea Limpia la cabeza Y empecemos De cero Y muchas de las cosas Que usted aprendió Le decimos A la persona Van a ser aplicables Pero Solamente aquellas Que tengan Fundamentos científicos Este 15 de octubre Primer remate De la precocidad Nelore Ciclocorto Con la Hacienda San José Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Villavicencio Y Yopal Los esperamos Hablar Hablar de Nelora En Colombia Hasta hace muy poquito Tiempo Era una cosa Por allá Como extranjera Como así Esos son los brasileros Aquí tenemos el Brahman Eso por aquí Eso no pega Eso trajeron unas vacas Hace mucho tiempo Creo que fue el Fondodrí Las soltaron Las botaron al llano Y eso se volvieron unos pájaros Mejor dicho Quemaron la raza Nelora Eso nos lo preguntamos Nosotros hace 15 años En Brasil Pero por qué esta raza No está tan afamada En Colombia Por qué no se desarrolla En Colombia Pues resulta que faltaban Los empresarios Que ahora ya hay varios Y muy importantes Apostándole a esta raza Utilizando todo el tema De biotecnologías reproductivas Y todo el tema De manejo zootécnico Para garantizarle A estos animales Lo que necesitan Para expresar Toda su capacidad productiva Tanto en crías Como en carne Entonces ha habido Momentos simpáticos Muchos de ellos Relacionados con El conocimiento tradicional Y el conocimiento De rigor científico Y tuvimos Por ejemplo Les puedo comentar Cuando hicimos El manual de transporte De ganado por río Pues Hacer un manual De transporte De ganado por río Parecía una exageración Como una Como una locura exótica Y resulta que Los resultados Han sido impresionantes Y tenemos un manual De transporte por río Y lo más bonito Es ver que las barcazas Los capitanes De las barcazas Que transportan El ganado Por el río Meta Ya ellos Comenzaron a ver Que si funciona Que la mortalidad De los animales Es mucho menor En el caso Del ganado comercial Que pasan Por esas balsas Río arriba Y río abajo No solo No solo la mortalidad Sino la pérdida De peso De los animales Y como haciendo Las cosas bien Se minimiza La pérdida De peso Por el confort De los animales Por mantener Todo el funcionamiento Ruminal Del animal Durante viajes De tres y cuatro días Por río Y eso todo Se hace Pasado en conocimiento Y trajimos Realmente expertos Que cogieron el ganado Lo sacaron del potrero Y lo llevaron Hasta Villavicencio Lo caminaron dos días Lo pasaron por el río Tres días Después lo montaron En camiones Y esos ganados Llegaron En mejores condiciones Y hoy llegan En mejores condiciones De lo que llega Un animal En camión En el interior del país En un viaje De cinco a ocho horas Entonces Pues hay conocimiento Para todo Después momentos también Como arriar el ganado Y el manual De arreo del ganado Y la gente se pregunta Pues están locos Arrear el ganado Es arriar el ganado Un tipo atrás Un tipo adelante Y haga bulla Y llévelos Pero el ritmo Al cual se arrea el ganado El tipo de piso Sobre el cual se arrea el ganado La hora A la cual se arrea el ganado La distancia Del vaquero líder Adelante De la primera cabeza Y la distancia Del vaquero Que va atrás La distancia Y cuál es el ritmo Al cual tiene que viajar Ese ganado Y quién marca el ritmo El vaquero de adelante El vaquero de atrás O el último animal Y es el ritmo Del último animal El que marca el ritmo Del rebaño Y cuando se hacen Esas prácticas El bienestar animal El conforto Es brutal Y se nota la diferencia Estas cosas Ninguna de ellas Es importantísima Por sí sola Pero cuando se introducen Todos esos buenos conceptos En una ganadería El resultado Sí es importantísimo Y notables Se notan los resultados Entonces Eso es solo para decir El manejo del corral Las personas que trabajan En el corral Son entrenadas Todos los años En trabajo de corral Y reciben un diploma De trabajo de corral Porque el entrenamiento Es formal El corral Se trabaja en silencio El corral Tiene pasos Y movimientos Lo más importante Es la seguridad De las personas El confort de los animales Es lo segundo Más importante Y la productividad En ese corral Cuántos segundos Nos demoramos En cada animal Para con gran conforto Poder hacer Cuatro, cinco, seis, siete Intervenciones en ellos De la manera Más productiva posible Entonces Son momentos muy bonitos Del proyecto Donde ha intervenido Cantidades de personas Y hemos aprendido mucho Y los clientes nuestros Y nuestros vecinos Pues están beneficiando De ese conocimiento Porque nosotros No vendemos genética Nosotros vendemos Un paquete tecnológico De ganadería En el cual va la genética Para que las personas Realmente aprovechen Esa genética En su medio ambiente Y tengan los mejores resultados Nosotros tenemos Una política De buen vecino Y en la política De buen vecino Transferimos Toda la tecnología Que tenemos Ayudamos Pero no paternalistamente Sino que ayudamos A que la persona Sea más rentable Por sí sola Y desprestamos toros Para mejorar su genética Y los prestamos Es para que no los vendan Y para que no Pase nada con ellos Pero realmente Los prestamos De por vida Y se los vamos cambiando Para ir cambiando La sangre Y es espectacular Y es espectacular Lo que estamos viendo Y la alegría De esos campesinos De esos llaneros Con ganado mucho mejor Más productivo Ha sido Un aspecto De Pues muy Muy bonito Y después Ver que Todos los vecinos Nos podemos juntar Y hacer proyectos De educación Para mejorar La forma como Los niños Aprenden La forma como Los profesores Enseñan La forma como Los padres de familia Son parte De ese proceso De aprendizaje De los niños Y como la comunidad También es parte Y organizando Todo eso También con conocimiento Científico De lo que funciona Y no funciona Ha sido Una experiencia Maravillosa Entonces Es un gana-gana Para la comunidad Es un gana-gana Para la industria Ganadera Y es un gana-gana Para el bichada Este 15 de octubre Primer remate De la Precocidad Nelore Ciclo Corto Con la Hacienda San José Rondivita San ATP Energía para su ganadería Y agroveterinaria Max Campo Presentes en Villavicencio En el Encuentro Mundial De Coleo Del 10 Al 12 de octubre Botas Venus Tu aliado En las labores Del agro Salas de Ordeño Plus Agro Tecnología y rendimiento Para producir Una leche Más competitiva Plus Agro Su empresa De confianza En octubre De este año Vamos a tener Nuestro tercer Remate De genética De la CIA De Melioramiento De Brasil Y claro De la Hacienda San José En el Bichada Estos Estos remates Los hacemos Para poder compartir Lo mejor De nuestra genética Con otros ganaderos Nunca tuvimos El sueño De ser Los que éramos Dueños De la genética Sino De democratizar La genética Para que la productividad Mejore Y hemos encontrado Una gran receptividad Y por qué Llamo yo esto De genética Porque esta es verdadera genética Es toda la tecnología Que se ha usado En la leche En el ganado Hostel En el Jersey O también en la carne Como el Angus En Irlanda Y en Estados Unidos Y en Uruguay Y en la Argentina Pues en la carne Tropical Cebuina La genética Como tal Pues ha sido Un proceso Digamos De conocimiento Antiguo De selección Por observación Rigorosa Así De personas Muy conocedoras Haciendo un esfuerzo enorme Pero no con las últimas herramientas Este ganado Que ustedes ven Detrás de mí Todos son genotipados Y el ganado Que vamos a sacar Para proveer Para el mercado En octubre Todos tienen Producto De la genotipificación Identificados Los genes En los cuales Ese animal Es potente Para que el ganadero Pueda tomar decisiones Inteligentes Y con un Índice de seguridad Muy alto Porque ¿Qué seguridad Tiene uno De ver un animal Espectacular Con 650 kilos 22 meses De edad Y Y Realmente Si no tiene los genes Para transmitir eso O lo que tiene Es una cantidad De comida enorme Que lo llevó A ese A ese nivel Pues el ganadero Que esté comprando eso Para mejorar su rebaño Pues está sujeto A una aventura Y esa aventura Lo mejor manejada Era la manera Como se manejaba La ganadería De carne Tropical Hasta hace muy poco Estos son los primeros Pasos De introducir La tecnología El conocimiento Genético El rigor De desarrollo De evolución De mejoramiento Genético Para que las crías Siempre sean mejores Que los padres Y eso es lo que hacemos Nosotros no le ponemos Nombres A estas vacas Porque esperamos Que para el año siguiente Esas crías Que ustedes estén viendo Sellan Sustancialmente Mejores Que las madres Aquí está Por ejemplo La cuarta mejor vaca De 70 mil vacas En el índice genético De la compañía De mejoramiento Del año 2018 De todos los nacimientos Del 2018 Está la número 4 Es una vaca normal Es una vaca A la cual le sacamos Embriones De normal no tiene nada Es espectacular Pero no tiene Un tratamiento especial No se cabrestea No se le arreglan Las pezuñas Con colores Y con cosas Estos son animales De producción Y ha sido difícil Que los ganaderos Entiendan eso Para unos Hasta les molesta Que esto esté sucediendo Y es entendible Nosotros Ante eso somos tranquilos Ahí está Para que lo pruebe El que quiera Porque tenemos La seguridad De quien lo ensaye No tiene manera De volver Al pasado Porque de la misma manera Que uno no está buscando Un teléfono De pasta negra Con un redondel Para marcar los números Hoy De la misma manera Una persona Que utilice Un aparato telefónico De los que llevamos Todos en el bolsillo Y que lo menos Que hace Es que se puede hablar En él Se devuelven Allá Uno no El mundo va para adelante El conocimiento Si no se utiliza Como industria Desaparecemos Entonces Esa es una parte Fundamental De este proyecto Es que ese conocimiento Que tenemos Se democratice Que la genética Se democratice Que influencie Los rebaños Para tener Altos niveles De productividad En la producción De carne tropical Y que la carne tropical Colombiana Se convierta En un producto De exportación Potente Importante Diferenciado En el mundo Y competitivo Con los mejores productores Cuando usted Se hace A un animal De estos Pues lo que se está Llevando Es una máquina De producción Con una genética Probada Y usted puede mirar En qué En qué factores Más fuerte O menos fuerte Ese toro O esa vaca Si es en precocidad Sexual Si es en desarrollo Al destete Si es en desarrollo De los 7 A los 14 meses Si es en el En el perímetro Escrotal Si es armónico En todo Si es Si es El peso Al nacimiento Entonces Realmente Uno no tiene que ver La foto del toro Ya los catálogos Digamos Dentro del programa De mejoramiento Nuestro en Brasil Los catálogos De los toros No muestran La foto del toro Lo que muestran Son las depth Las evaluaciones Porque eso es Lo que el ganadero Debe mirar De la misma manera Que es lindo Ver una foto Y un tractor Pero nadie compra Un tractor Por la foto Lo compran Porque tiene Las condiciones Las revoluciones Los caballos De fuerza La tracción Que necesita Para Que tan liviano Que tan pesado Es para los suelos Donde lo va a llevar Entonces son Las características Mismas Del animal Las que deben Llevar a la decisión Y claro Lindo ver la foto Porque son preciosos Pero ante todo Tener la confianza De que ha habido Una selección Rigurosa Que viene De unas normas Claras No puede tener Un certificado De superioridad Genética El animal Que tiene Una deficiencia Operacional Funcional El animal Que tiene Alguna deficiencia Racial Esos animales Son descartados Y también La gran confianza De que si Por alguna razón El cliente No está contento Con el animal Se lo cambiamos Porque se trata De democratizar La genética Y no de vender Animales Se trata De que las personas Mejoren su productividad Y entonces Estamos estableciendo Una nueva Una Digamos Una nueva Norma En la En la En la Forma de comercializar Genética En Colombia Ha sido fácil No Yo diría que ha sido difícil Pero un difícil Lleno de satisfacciones Porque nada más satisfactorio Que ver Todos los clientes Que han comprado Nuestro ganado A todos los visitamos Un año Antes de un año Después de que se llevan El ganado A ver en qué condiciones Está Si está produciendo Lo que debería producir Y en todos los casos Vemos unos índices De satisfacción Brutalmente altos Este 15 de octubre Primer remate De la precocidad Nelore Ciclo corto Con la Hacienda San José Bombear agua A las partes altas De su finca De forma ecológica Las 24 horas del día Sin costos de combustible O electricidad El aliente hidráulico Lo hace posible Practiagro Equipos prácticos agropecuarios Motocultores e implementos Ideagro Soluciones alternativas agrícolas En el mundo del campo No paramos Y nuestros clientes Tampoco Unidos lograremos sacar Nuestro país adelante Porque nuestro compromiso No se detiene Este es el mes En la cultura colombiana Y en el mundo entero A través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele Y RCNH Y en las redes sociales A cualquier hora del día Y de la noche En cualquier parte De este planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!